El Torito Sinaloense Los mejores aguachiles y el mejor servicio al cliente Sinaloa en Monterrey, ahí te tratan como un rey Hay uno en San Pedro en Valle y el otro está en el TEC Ya me vi en mi mesa con música en vivo Y el chino del rancho cantando corridos Con lindas mujeres, botellas de vino, con compas pisteando Ya voy pa'l Torito y los meseros al cien, al cien Los cocineros al cien, al cien Y los del parking al cien, al cien Y el ingeniero al cien, al cien En el Torito son buena onda Y las mujeres, uff, bueno tototas Y báilele mija Su compa el chino del rancho ¡Ándele! Vamos todos al Torito, al Torito Sinaloense Los mejores aguachiles y el mejor servicio al cliente Sinaloa en Monterrey, ahí te tratan como un rey Hay uno en San Pedro en Valle y el otro está en el TEC Ya me vi en mi mesa con música en vivo Y el chino del rancho cantando corridos Con lindas mujeres, botellas de vino, con compas pisteando Ya voy pa'l Torito y los meseros al cien, al cien Los cocineros al cien, al cien Los de las flores al cien, al cien Y los escortas al cien, al cien En el Torito son buena onda Y las mujeres, uff, bueno tototas Y las cajeras al cien, al cien Los cocineros al cien, al cien Y los del parking, al cien, al cien Y el ingeniero, al cien, al cien En el Torito son buena onda Y las mujeres, bueno tototas Y ahí le va compa Beto Ándele Yofo Compa Víctor Su compa el chino Ándele